La aeronave fue declarada en emergencia la tarde de este jueves. La Dirección General de Aviación Civil comunicaba mediante su cuenta en Twitter que el helicóptero Robinson R44, matrícula HC-CNI de la compañía Aerosuárez, que realizaba vuelo local, se encontraba desaparecida desde las 6 y 24 aproximadamente, que tuvo el último contacto con la torre de control. La Fuerza Aérea Ecuatoriana inició la búsqueda sobrevolando la isla Santay. Por tierra, lo mismo. Procedimos a formar tres equipos de búsqueda y rescate. Nos dirigimos hacia la isla Santay por el puente que da a la parte del malecón de la Marina, prácticamente desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Esta madrugada, el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el ala de combate 22, rescataron a los cuatro ocupantes del helicóptero Robinson 44 en la isla Santay. Los heridos llegaron hasta el muelle del cuerpo de bomberos, ubicado en el malecón 2000. Se trata del capitán Paul Villegas, el técnico Francis Vanegas, los que fueron ya dados de alta, mientras que el capitán Joan Millán y el técnico Freddy Herbas, aún se encuentran en diferentes centros de salud en recuperación. Fracturas muy pocas, supo maniobrar muy bien el piloto, porque la verdad es prácticamente afortunado que hayan estado en las condiciones que les encontramos. Se presume que el helicóptero se estrelló con los árboles de la isla Santay. El helicóptero que ofrece servicios de traslado tenía autonomía de vuelo de 2 horas 30 minutos. Catalina García, 24 Horas. Gracias. Gracias. Gracias.